Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy tenemos un montonazo, una pila de temas Vamos a empezar hablando de Playstation 5 y su sistema de refrigeración Porque dio muchísimo calor en estos últimos tiempos Y me parece que vale la pena aclarar algunas cosillas También vamos a hablar de Cyberpunk 2077, de Mario Kart Live De Battlefield 5 y su dificultad para correr en Playstation 5 Y también algunas cosillas de Silent Hill PT y muchísimas cosas más Pero antes de comenzar con el video que está cargadísimo de información y de contenido Te recomiendo que te suscribas a este canal si es la primera vez que pasas por aquí Y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos Sobre Playstation 5, Xbox Series X y el maravilloso mundo del videojuego y la tecnología Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Bueno y vamos a comenzar hablando del tema del momento respecto a Playstation 5 La velocidad variable del cooler de Playstation 5 siendo controlado por el sistema operativo Bien, muchos videos están dando vueltas por allí Y muchos suscriptores me pidieron que hable de este tema Así que ahorita mismo lo voy a aclarar y lo voy a hacer bien sintético y bien claro y corto el tema Porque es un tema del que ya se habló hace mucho tiempo Pero ahora mágicamente volvió a surgir y está todo el mundo enloquecido por el cooler de Playstation 5 Enloquecido Playstation 5 tomará datos del comportamiento térmico de la consola y los irá almacenando Estos datos almacenados, estos registros del comportamiento térmico con diferentes juegos Servirán para estudiar y analizar el calentamiento de la consola O sea el rendimiento en la disipación del calor Posteriormente estos datos podrán ser utilizados para optimizar el sistema de refrigeramiento de la Playstation 5 Para posibles futuras versiones de la consola o upgrades dentro del sistema de refrigeramiento Al mismo tiempo estos datos que vaya a ir recogiendo el sistema de Playstation 5 respecto al calentamiento de la consola Servirán para ajustar las revoluciones del cooler en función de lo que obviamente caliente la consola En resumidas cuentas Playstation 5 ajusta las revoluciones del cooler en función del uso del sistema y de su calentamiento Esto permitirá ahorrar en consumo y además ahorrar en silencio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ahorrar en silencio? Esto permitirá que la consola no esté todo el tiempo a máximas revoluciones Haciendo su máximo de ruido y consumiendo un máximo de potencia que quizás para algunos juegos no necesite Estos son los datos, esto es a lo que refiere el sistema de este que va a ir haciendo ajustes del cooler respecto a Playstation 5 Pero esto ya se habló, esto es tema viejo ya que en esta presentación que estamos viendo en pantalla a principios de año En esta aburrida y técnica presentación se habló de esta misma función Si esto es noticia vieja, poro, ¿por qué la estamos escuchando de nuevo ahora? Bueno, no sé No sé, es porque este güey el que desarmó la consola Playstation 5 hizo algunas declaraciones y dijo que Efectivamente Playstation 5 contaba con esta función Función que ya está presente en PC hace muchos años Pero que para el sistema de consolas es una función nueva Significa que le van a hacer overclock al cooler Sea lo que sea que signifique Porque realmente escuché eso en algunos videos y me pareció totalmente ridículo No, no significa eso Significa que si la consola no está levantando su máximo de calor El cooler no va a ir al máximo de revoluciones Y cuando la consola se vea exigida por títulos que la exigen realmente El cooler va a funcionar a su máxima potencia Y que además estos datos de rendimiento térmico en base a determinados juegos Van a ser recolectados para futuras actualizaciones de la consola Nada más, tema cerrado Coméntame aquí abajo en los comentarios si te gustó mi explicación resumida del cooler de Playstation 5 Y si viste hasta aquí deja like al video que no cuesta nada Ahora sí, vamos con el resto de las noticias Y en otras noticias vamos a hablar de Silent Hill PT Ya que no estará disponible en Playstation 5 Pero qué gran noticia, cuánta información Vamos a hablar un montón de tiempo de este tema No, no vamos a hablar un montón de tiempo de este tema Silent Hill PT o PT o como quieras decirle No va a estar en Playstation 5 Y dejemos de hablar de esa demo wey Por favor, por favor Dejemos de hablar Eso ya pasó No va a haber un Silent Hill de Hideo Kojima No va a haber Silent Hill PT Eso fue una demo y ya está Es como seguir viendo la foto de una ex de la escuela wey Basta de... Nos causa dolor que ese juego no haya salido Sí, nos causa dolor Pero ya está No va a estar más Ya pasó Ya está Caput A partir de este 22 de octubre Todos los suscriptores del servicio de Game Pass Podrán jugar Rainbow Sixish Puesto que el popular shooter competitivo Se acaba de confirmar como adhesión al servicio de suscripción de Game Pass de Xbox Por el momento no se ha confirmado su llegada en Game Pass PC Buena noticia Es un juego un poco viejo Tiene ya como 6 años Pero sigue siendo un gran juego y un gran shooter competitivo Si no tuviste la oportunidad de jugarlo Quizás nunca te llamó la atención Y tienes Xbox Bueno, es un gran momento para darle unas horitas ahí y probarlo El 22 de octubre El 22 de octubre Es un gran momento Lo dije, ¿no? La nueva entrega de FIFA fue muy cuestionada Como suele ocurrir todos los años Por no introducir novedades significativas en el juego Que justifiquen su valor de full price Pero al parecer esto no le impidió hacerse con el puesto número uno en ventas físicas En todo el Reino Unido Ya que FIFA 21 en tan solo una semana Escaló al puesto número uno de los juegos más vendidos en formato físico Dejando rezagados a lanzamientos como Animal Crossing Super Mario 3D All Stars Crash Bandicoot 4 y Star Wars Squadrons Nos encanta hablar mal Nos encanta hablar mal a toda la comunidad gamer Sobre FIFA y que todos los años es el mismo juego Ya basta, ya basta con eso Ya basta con esto Esto demuestra que los fanáticos de la saga Siguen siendo fanáticos de la saga Y que probablemente la gente que juega a FIFA o juega a títulos deportivos Es lo único que juega Así que no hay motivo para no volver a comprar el mismo juego un poco actualizado al año siguiente Esto quedó demostrado en los análisis de las ventas físicas del Reino Unido Que FIFA en una semana En tan solo una semana se posicionó número uno en ventas físicas Y seguramente en ventas digitales también hay arrasado Pero ese número no lo tenemos ¿Y quién lo iba a pensar? Que este juego se volvería una moda y que se haría medio viral Bueno, parece ser que a los de Nintendo no les salió tan mal lo del Mario Kart Live Por si no sabes de qué se trata este juego yo te lo cuento Por el 35 aniversario de Mario Nintendo lanzó este juego Que es en realidad aumentada O sea, que utiliza la realidad pero que la aumenta con gráficos ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena explicación, Poro! La realidad aumentada es la realidad aumentada con gráficos ¡Explicación de Harvard! Bueno, la cosa es que para jugar este juego tienes que comprarte al menos uno de estos carritos O el de Luigi o el de Mario Estos carritos tienen una cámara integrada que nos va a ir mostrando en la pantalla de la Nintendo Switch La realidad a la que se le agregan las líneas del circuito, animaciones, rivales, etc. O sea, realidad aumentada Este juego se popularizó muchísimo estos últimos días en internet Y cada vez más gente está mostrando sus propios circuitos e incluso las travesuras que hacen con este espectacular dispositivo Como por ejemplo molestar a los gatos que tienen en sus casas ¡Qué divertido! Quiero jugar Mario Kart Live Home Circuit Deluxe No me acordaba el nombre, de hecho no me acuerdo el nombre del juego Mario Kart Live Sí, Mario Kart Live ¡Qué divertido! ¡Quiero jugarlo! ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta 100 dólares el carrito Pero 100 dólares en Estados Unidos En el resto de los países del mundo cuesta bastante más De hecho aquí en México cuesta unos 5 mil pesos cada carrito Lo que más o menos son 250 dólares Ya se te fueron las ganas de comprarte el carrito, ¿verdad? Está divertido, sí, está muy divertido Además es un carrito control remoto con cámara No puede fallar Y te vienen con estas cartoncitos para ir poniendo e ir marcando el circuito que vas a armar Y el circuito lo armas tú en tu casa Hay mucha gente muy original que estuvo armando sus circuitos Y que, bueno, molesta a sus animales Recorre su casa, espía a la gente No suena tan divertido, ¿no? CD Projekt Red lanzó el segundo spot publicitario para TV y para YouTube Protagonizado por el gran Kenny Reeves Y el spot es este que vamos a ver a continuación Y lo vamos a ver completo porque Porque la gente de CD Projekt Red no le pone copyright a sus videos Y los podemos ver completos Y podemos ver al Kenny Reeves en su nuevo video ¿Por qué te vienes aquí? ¿Por divertido? ¿Por poder? ¿Locando a un shock a la sistema? Sí Porque antes de que le ponen un arma en ti Te harás la ciudad de la ciudad Me encanta, me encantan las cosas que está haciendo CD Projekt Red Me encanta que un actor de los que están en el videojuego Salga, haga un spot Actúe, lo veamos Aparte es Kenny Reeves Todo el mundo ama a Kenny Reeves Y nos levanta muchísimo el hype respecto a este juego Que cada vez se ve más impresionante Los links a estos spots que estuvieron saliendo Te los voy a dejar aquí abajo en la descripción Por si lo quieres ver de nuevo O quieres tomar una captura de pantalla Para hacerte un mega póster de Kenny Reeves En el día de ayer comenzó otra polémica Respecto a los 4K en Playstation 5 Y ya que se dio a conocer Que Battlefield 5 alcanzará los 4K 60 FPS en Xbox Series X Mientras que en Playstation 5 No llegará a este rendimiento Cosa similar a lo que pasaba con Xbox One y Playstation 4 Pro Y ahora estamos hablando de nuevo Que Playstation 5 no llega a los 4K Que no es potente Que no puede ser que Battlefield 5 No se pueda jugar así Y todo eso Amigos, amigas Playstation 5 si llega a los 4K En este título no Pero eso no nos da motivo Andar haciendo titulares de videos O titulares de noticias Que digan Playstation 5 no llega a los 4K Porque en realidad Eso sería una noticia tendenciosa Estás defendiendo a Playstation Estás defendiendo a Playstation No lo sabía No, estoy diciendo la verdad Estoy diciendo la verdad Uno, Battlefield 5 es uno de los juegos menos vendidos de la saga Battlefield ¿Por qué? Porque no estuvo tan bueno ¿Le estoy diciendo que a nadie le importe? Sí, a nadie le importa Ya me veo los fans de Battlefield diciendo A mí sí me importa wey Dos, ya sabíamos que Playstation 5 tiene menos potencia que Xbox Series X Y obviamente son dos sistemas diferentes Algunos juegos correrán mejor en Playstation 5 Otros mejor en Series X Y ya Es ya Tres, la retrocompatibilidad de Series X Boostea automáticamente cualquier título que haya salido en Xbox One En Xbox 360 o la Xbox original La retrocompatibilidad de Playstation 5 no Lo hace con algunos juegos No con todos Cuatro, no hay versión next gen de Battlefield 5 Lo que está corriendo es la versión máxima que alcanzó en la generación anterior Así como en la generación anterior de Playstation La Playstation 4 Pro no alcanzaba los 4K ¿Por qué? Porque estaba ahí capado a eso Y no le daba la potencia a la consola para correrlo en 4K a 60fps Y en Xbox One X Que es más potente que el Playstation 4 Y esto no es ningún secreto Si alcanzaba los 4K a 60fps Entonces, ¿cómo? Esta versión de Battlefield 5 no es una versión next gen Es el Battlefield 5 en su máxima expresión de la generación anterior En Series X si corre en 4K a 60fps Y en Playstation 5 corre a lo que corría la Playstation 4 Pro Que no me acuerdo y tampoco me interesa No sé por qué le damos tanta vuelta a esto del 4K en Playstation 5 ¡Está defendiendo! ¡Está defendiendo! ¡Ah! ¡Yo lo sabía! ¡Pono era su fanboy! Realmente estamos poniendo en duda que Playstation 5 vaya a llegar a los 4K Amigos, si no llega a los 4K Playstation 5 Si no llega, yo mismo voy a arrojar la Playstation 5 Que ya me precompré por la ventana ¿Por qué no? Basta, basta de estos titulares Basta de esta falsa noticia para traer clics Basta, me cansé Vamos a evaluar el rendimiento de Playstation 5 y de Xbox Series X Cuando las tengamos Y de hecho, dicho sea de paso En este canal voy a tener las dos consolas Y aquí voy a ser yo el primero que les diga a ustedes Cuando corra, por ejemplo, Cyberpunk en las dos consolas Les voy a decir Miren, Cyberpunk se juega mejor en esta consola Miren, Assassin's Creed Valhalla se juega mejor en aquella consola Miren, Call of Duty Cold War se juega mejor en esta consola Pero de ahí a decir de nuevo que Playstation 5 no corre 4K Porque Battlefield 5 no llega Porque no alcanza su potencia Porque es un juego de la anterior generación, amigos Que está limitado Porque es la versión anterior No tiene versión Next Gen Hoy estoy, hoy estoy así Energizado Tome mucho café a la mañana Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy No te vayas a este video sin dejar un like ¿Por qué? Porque no cuesta nada Deja un like que no cuesta nada Y si te gustó el video Te puedes suscribir Y activar la campanita de notificaciones de este canal Además quiero recordarte que todos los viernes y todos los sábados Estoy en vivo en Discord Así que, bueno, si quieres platicar conmigo Y platicar con la comunidad de Big Data Discord es el lugar El link al Discord junto al link a mi Instagram Y mi canal secundario de YouTube Están aquí abajo en la descripción Y pronto, muy pronto Voy a estar abriendo mi canal de Twitch Así que esténse muy, pero muy atentos Aquí al costado les dejo otros videos de tecnología y gaming Que les van a gustar y les van a interesar muchísimo Amigos y amigas Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima ¿Qué cosas?